¡Princesa! ¿Quién será la princesa? ¿Qué tal tú, Twilight? ¿La princesa? ¡Loli! Sí, 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 señora ¿Qué? Puedo ordenar todo lo que quiera ¡Dáeme un vaso de agua! Bueno Lo siento, no traje ningún vaso de agua Pero encontré esto que estaba ahí Por ahí ¡Aaah! Mis capas De Acabas de tirar ¿Estás jugando? ¡Qué rico, papá! ¡Córtale la cabeza! ¿Qué? ¿Loc? ¡Sí! ¡Córtale la cabeza! Dice que corté las cabezas ¿Qué están haciendo estas señoras? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay! ¿Estás haciendo señoras? ¡Rainbow Dash! 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 en solidar ya te quiero déjame maldito 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 no me gusta sali 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 sali